No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. ¡Dime quién los escribió! ¡¿Quién es el responsable?! No podemos seguir con esta relación así. Tú estás casado. Y yo te amo tanto que no puedo compartirte más con tu esposa. Aquí estoy, Estambul. Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!